¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Ani Delicias una vez más. ¿Para qué? Para hoy prepararles y enseñarles a preparar un rico y delicioso chaulapán al estilo de Ani Delicias. Vamos con los ingredientes. Para comenzar tenemos el ingrediente principal que es el arroz. Este arroz ya está cocinado. Vamos con pollo, con chancho, camarón. Para el refrito y para sazonar nuestras carnes tenemos el aliño de Ani Delicias, tenemos comino, tenemos pimienta, tenemos jengibre, tenemos cebollín, salsa china y la salsa de ostras. Y por qué no, la sal. Tenemos que utilizar sal en cada uno de nuestros ingredientes. También tenemos dos huevos que los vamos a batir para con todo eso preparar un rico y delicioso chaulapán al estilo de Ani Delicias. Comenzamos colocando aceite. Ponemos nuestros dos huevos batidos con un poco de sal con un poco de comino y batimos y le ponemos aquí. Esto es muy rápido de preparar. No se necesita ciencia para preparar, para sazonar y para hacer cualquier plazo. Solo se necesita mucho cariño para todo eso. Una vez que está eso vamos a sacar. Ahora vamos con el pollo. Ponemos el pollo. Aquí va el aliño de Ani Delicias. Jard, comino, pimienta. Aquí le ponemos un poco del jengibre. Aquí va un poco de salsa steina. Y ya tenemos un poco de salsa. Y ya vamos. Aquí le ponemos un poco de sal, ch eigentlich. Todos los ingredientes que se pone es para que las carnes que se pone el cháulafán vayan con un rico sabor. Ya está nuestro pollo, ahora vamos a sacar. Ponemos un poco más de aceite y vamos con la carne de sándwich. Igual aquí va el aliño de Ani Delicias, que por supuesto ya está en el canal. Ponemos sal. Más cengibres. Cominos. Y treiris. Bien, aquí le colocamos un poquito de salsa aquí. Miren como está quedando estos cositos de chancho. Siempre los cositos de chancho, la carne de chancho, se demora un poquito más en hacerle que se fría y que se dore. Ya, entonces ahorita ya está esto, vamos a retirar. Ahora vamos con el camarón. Es lo último. Aquí está el camarón, también ya está lavadito, bien limpio, sacada la riqueza. Así mismo, como todas las carnes, vamos con el camarón. Vamos con el zengibre. Y lo último de comienzo. Y lo último de comienzo. 5 minutos de cocción y ya está, porque si cocinamos de más se nos hace cauchoso. Entonces así, vuelta. Lo cogemos el tiempo bien y ya está. Una vez que ya está el camarón, vamos a retirar. Igual retiramos. Miren, retiramos esto. Ahora vamos con el arroz. Le ponemos un poquito de aceite. Para freír nuestro arroz. Ya. Yo le voy a colocar un poco más. Y aquí, este es uno de los segundos, como les he dicho, que Ani de Dicia prepara para sus ricos almuerzos. Ya. Vamos a hacer, en este momento, siempre yo le coloco un huevito más. Aquí va un huevito más, ya. Este huevito nos ayuda a que también salga el arroz sabroso, ya. Ya. En este momento, en este momento, yo coloco el cebollín. Me había olvidado de mencionarles de la cebolla blanca. Aquí le coloco la cebolla blanca y vamos a seguir friendo esto, ¿no? Una vez que ya el arroz está frito, vamos a ponerle la salsa china y la salsa de oro. Aquí va la salsa de ostras, un poquito, que esto es bien fuerte, ya. Y colocamos todos los ingredientes. Mire, aquí va el camarón, aquí va el chancho, aquí va el pollo, y ahí va el huevito que hicimos al hoyo. Primerito, por decir. Este es un rico y delicioso chaulafán, al estilo de Ana y Delicias. No se olviden, amigos, de suscribirse en mi canal, de comentar, de poner un like. Y ya que de esa manera ustedes nos apoyan a los pequeños comerciantes que hacemos el día a día de vivir. Falta aquí salsa china. Miren. Miren, y es así como nos ha quedado este rico chaulafán. Al estilo de Ana y Delicias. Esto es cebollín. Está con un aroma muy rico. Eso es todo, Ana. Y es así como nos ha quedado nuestro rico y delicioso chaulafán, al estilo de Ana y Delicias. No se olviden, amigos, de suscribirse en mi canal, pongan un like y también comenten. Y también de qué parte nos están viendo. Muchas gracias, amigos. Está la receta con mucho cariño, con mucho amor. Y vamos por más. Gracias, Ana. 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 Gracias, Ana.